Bueno, vamos a terminar la semana 2 con este repaso de algo que ya debieron haber visto en su clase de electricidad y magnetismo. ¿Qué pasa cuando tengo una carga en un campo magnético uniforme? Tengo aquí ya dibujado mi plano cartesiano en tres dimensiones y puse un campo magnético que pues es un vector uniforme apuntando nada más en el eje Z. O sea, sus componentes son 0 en X, 0 en Y y algo que es la magnitud del campo en Z. Entonces ahora voy a dibujar una carga, vamos a poner una carga, tiene cierta cantidad de carga, tiene una masa y está pues viajando en línea recta en alguna dirección arbitraria dada por este vector velocidad. Este vector velocidad es arbitrario como les había dicho, así que tiene componentes en las tres direcciones. Pero se va a ver afectado, ya no va a poder seguir viajando en línea recta como iba cuando entre en esta región donde hay un campo magnético. Recordarán que la fuerza que es igual a masa por aceleración o B punto, pues en el caso de un campo magnético es la fuerza de Lorentz. Y esta fuerza de Lorentz pues la vamos a poner como carga por velocidad cruz campo magnético. Entonces bueno, recordamos más o menos cómo se calculaba este producto cruz, el producto cruz de la velocidad y el campo magnético con estos dos vectores así como están. Pues sería, ponemos nuestra determinante, ponemos las componentes de la velocidad, las del campo magnético, lo voy a mover para acá y aquí ya tengo más espacio. La primera componente es B por BY más 0, la segunda componente es 0 menos B por BX y la última componente es 0. Entonces bueno, yo tengo esta ecuación M por el vector B punto, pues significa que tengo realmente tres componentes. M por BX punto, M por BY punto y M por BZ punto. Y esto es igual al vector QB cruz B, entonces tengo que multiplicar esto por Q, significa que es QB por la componente Y de la velocidad menos QB por la componente X de la velocidad y 0. Aquí tengo entonces tres ecuaciones, tres ecuaciones que las puedo escribir, por ejemplo, despejando la aceleración porque eso va a ser útil en un momento. La aceleración en X es Q por B sobre M, estoy despejando de aquí, este término es igual a este término y luego por BY. La aceleración en Y es menos Q por B sobre M por la velocidad en X y lo que me dice la tercera componente es que la componente Z de la velocidad no tiene aceleración, es constante. Y eso ya nos indica más o menos cómo va a ser el movimiento de la carga. Voy a volver a dibujar aquí la carga, ya habíamos dicho que se mueve en una cierta dirección, pero si yo tengo un campo magnético que va en una cierta dirección, por ejemplo, aquí la dirección Z, significa que hay dos direcciones importantes. O sea, voy a tener la dirección paralela al movimiento, esta dirección paralela, en este caso la dirección Z, en donde el campo magnético no le puede hacer nada a esa dirección. O sea que la pelotita va a seguir avanzando hacia arriba normal, sin ser molestada. Pero también tengo una dirección transversal, que en este caso, bueno, la voy a poner, suponiendo que lo veo de lado, a estas dos componentes BX y BY, pues en general las puedo llamar la velocidad transversal. Y esta velocidad transversal, pues está en el plano perpendicular o transversal al campo magnético. Aquí lo estoy viendo de lado, ¿no? Y aquí es donde sí puede actuar la fuerza magnética y va a desviar a la pelotita. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, viendo desde arriba, pues si lo veo desde arriba, se va a mover en círculos la pelotita o la carga. Ahí está la carga Q con masa M. En este caso, pues el campo magnético B es un vector que sale de la pantalla, pero el producto cruz de B y del campo magnético, suponiendo que aquí estoy nada más considerando este vector perpendicular como la combinación de BX y de BY, pues genera una fuerza hacia el centro del círculo. O sea, la fuerza de Lorentz, esta fuerza que es QB cruz B, es una fuerza centrípeta que está obligando a la partícula a moverse en círculos. Entonces tengo dos movimientos. En el plano XY el campo magnético obliga a la partícula a moverse en círculos y a la vez va subiendo porque en el plano, en la dirección Z no se ve afectado. Entonces la combinación de esto es una hélice. Para terminar este video podemos, por ejemplo, calcular el radio, el radio de la órbita. Ya vemos que en el plano XY se va a mover en círculos. Entonces significa que esta fuerza es la fuerza centrípeta, que era masa por velocidad al cuadrado, que en este caso es la velocidad transversal. O sea, si tomo estos dos como las componentes de un vector, es la magnitud de este vector. Entonces es masa por velocidad al cuadrado sobre el radio, pero también es la misma fuerza de Lorentz, que sería Q. Si nada más veo la magnitud es V por V y el seno del ángulo entre los dos, pero en este caso el vector V transversal, que es la combinación de estos dos, pues siempre va a ser perpendicular a este vector V, porque está en el plano perpendicular. Entonces nada más se queda así. Y esta, hay que tener cuidado, es la misma, la misma magnitud de esta velocidad transversal. Entonces se va una de las velocidades y si despejo el radio de la órbita, pues voy a tener, pasa para acá y me queda MB sobre Q por V. Este sería el radio de la órbita, que se le llama de movimiento de ciclotron. Ahora también podemos sacar la frecuencia angular, ¿no? Esta omega, que si recuerdan de sus clases de física clásica del curso anterior, pues es una velocidad angular, digamos. Y también la podemos expresar en términos de la velocidad y del radio. Entonces, bueno, si sustituyo el radio que acabo de encontrar, lo hacemos. Tengo velocidad sobre el radio, que es M por V sobre Q por campo magnético. Se va a ir al final esta V y me va a quedar que la omega es Q por V sobre M. Esta es la frecuencia de ciclotron, Q por V sobre M. Entonces si recuerdo cómo había acomodado estas ecuaciones, pues las acomodé aquí justamente para reconocer la omega. Q por V sobre M es esta omega de acá. Entonces otra forma de escribir estas ecuaciones es omega por VY y menos omega por VX. Y bueno, estas son otra vez dos ecuaciones diferenciales acopladas que se pueden resolver de distintas maneras, ¿no? Para saber cuál es, por ejemplo, la velocidad en X y la velocidad en Y.